DUDE PERFECT Este es el gong largo ¡Sí! ¡Sí! ¡Bien! ¡Botas! Le dicen así a los zapatos de fútbol aquí en Inglaterra No es tan emocionante como comprar unas botas en casa Me dieron una etiqueta que tiene una C ¿Será por capitán? ¿Seré el capitán del equipo hoy? Soy Raheem Sterling, pintaré las esquinas ¡Aquí vamos! También vamos a tirar el que esté en medio ¡Sí! ¡Fue el primer intento! ¡Primero! ¡Bien dónde está! Eso fue increíble En el campo, juego fútbol Tengo un día inglés típico Pensé que iba para Thai ¿Ese es el calentamiento que haces? ¡Vamos, Calum! ¡Vamos, Calum! Este es el gong con volea ¡Sí lo es! ¡Bien, amigo! Gracias Si me reclutaran para los Juegos del Hambre Y tú te ofrecieras como tributo Y todo el mundo se apresurara a escoger su arma favorita Tienes un arma ¿Cuál es la que escogerías? Una espada Espada Arco y flecha ¿Arco y flecha? ¿Prefieres arco y flecha? Yo soy de esos que estarían en una esquina Pues Esperando Y a los que pasen les toca ¡Oh, Dios! Entonces en tu equipo estarías como ¡Aquí vas! Golpe al pino ¡Sí! ¡Bien! ¡Gran tiro! Esto se llama barrera de lenguaje Tengo varias fotos Cada uno dirá lo que ve en cada foto ¿Qué deporte es este? Soccer Fútbol Fútbol Soccer Bien, Matthew Eso es correcto ¡Sí! ¡Sí! Ahora el que está en medio ¡Aquí va! ¡Vamos! ¡Eso! ¡Ah, sí! ¡Eso es! Este es el tiro al travesaño ¡Vamos, Calum! ¡Oh! ¡Oh! ¿Qué se siente? Muy bien Muy bien, muy bien Luego siempre Bienvenidos al segmento llamado ¿Cuántos se necesitan para parar un penalti? ¿Cuántos vas a meter? Cinco tiros ¿Cuántos van a entrar? Todos ¿Cinco goles? Dice que todos Muy bien ¿Tú vas a empezar? Yo voy a empezar Ok, la idea es verte más grande de lo que eres Así que subiré las manos Flexionaré los músculos Haré un poco de esto ¡Oh! Ya verás ¿Cómo se llaman? Botas Botas Tacos Miren, los traigo puestos ¿Son botas? No, botas son las de Texas Botas vaqueras que llegan hasta aquí ¿Dónde pones la despensa? En un trolley ¿En un trolley? No, un trolley es un tranvía en Estados Unidos Es que... ¿Estás molestándome? No ¿Molestándote? No, yo no te estoy molestando Soy Callum Chambers Y este es el tiro al cuarto bloque ¡Vamos! ¡Sí! Muy bien Sí Este es el momento Solo hacen falta cuatro miembros de DP Para parar un penalti ¡Casi lo paro! Queda uno más Vamos ¡Todos listos! ¡Todos listos! ¿Oyeron? ¿Están listos? ¡Sí! ¡Vamos! ¡No puede ser! Me alegra que no me apuntó a mí Eso fue... Bien hecho Fue letal Señoras y señores Lo que aprendimos hoy Es que no somos suficientes miembros en DP Para parar un penalti Cierto Buen número ¿Me copiaste? Sí, lo tuve primero Igual número Tiro de confianza de Tai ¡Vamos, amigos! ¡Ay, gracias! ¡Ay, Rahim! Dime, ¿confías en mí? Sí, confío en ti Ahora yo voy a confiar en ti ¿Seguro que es una buena idea? ¡Ay, Dios mío! Esa sonrisa vale un millón, ¿eh? ¡No la rompas! Me resbaleo un poco Pero no perdí la atención Si vas a jugar fútbol Tu peinado tiene que coincidir con eso Creo que tu cabello coincide con... Tu estilo de juego Ok, ¿por qué no traemos a Cody? Tengo una máquina Y le haces un pequeño corte Creo que deberíamos vernos como ustedes Dejaré que me hagan un corte Tienes todo este cabello Sí, te juro que va a quedar bien Ok, primera regla Ok Cuidado con tus orejas No, tú ten cuidado ¿Seguro que no quieres que empiece alguien más? Kevin, ¿te gusta el básquetbol? Sí, me gusta verlo ¿Quién es tu jugador favorito? Steph Curry ¿Esto es para ti, Steph? Este es el Steph Curry ¡Aquí va! Eso estuvo bien De lujo Ok Qué buena mano Sí, oh, me gusta Oigan, ahora tengo mucho frío Este era mi sueño ¿Era tu sueño? ¿Cortarle el cabello a alguien? Esto va con tu estilo Sí, claro que sí Esto fue una terrible idea Ahí está Mojo Ay, por Dios Este corte es por robarte mi número Así que Realmente cool Genial ¿A mi esposa le gustará? ¿Tu esposa? Ah, sí Es hora de revelarlo ¡Sí! Matiu, gracias Creo Aún no lo veo No, está cool Entonces Esta es la canción del gong Ok Celebrar así es una maravilla La tuya fue la mejor Eso fue increíble Su cuello estaba Su cuello estaba Increíble ¡Sí!